Con el fin de apoyar en los momentos de contingencia, Grupo Garel continúa realizando la donación de despensas como ya lo hizo en Tampico, ahora le tocó al municipio de Ciudad Madero con la entrega de 200 cajas con productos de la canasta básica, la cual incluye pastas, frijol, arroz, galletas, entre otros artículos indispensables. Así lo dio a conocer Cristian Vargas, coordinador de Mercadotecnia. Vamos a hacer la donación de 200 despensas al municipio de Ciudad Madero. Esto es un lazo que tenemos junto con la iniciativa privada y el gobierno municipal de apoyar en los momentos de contingencia que estamos actualmente pasando en esta época. ¿Este tipo de despensas se están donando en otros lugares? Exactamente, el día de la semana pasada donamos al municipio de Tampico 200, el día de hoy donamos a Ciudad Madero 200 y en la tarde vamos a hacer otra donación en Altamira. Tienen productos de la canasta básica como son pastas, frijol, arroz y galletas, entre otros artículos. Con estas despensas, Grupo Garel refrenda que es una empresa socialmente responsable que busca con estas obras brindar apoyo a la sociedad. La entrega de los paquetes alimentarios tuvo lugar en el Auditorio Américo Villarreal. Así es, el lazo que tenemos con Grupo Garel a través de sus estaciones de servicio Netsun, al ser una empresa socialmente responsable, tenemos la comisión y la iniciativa de apoyar en estos momentos donde la comunidad mayor necesita el apoyo de nosotros. Entonces, este lazo que estamos ejerciendo con los tres municipios es un apoyo que Grupo Garel y sus estaciones de servicio Netsun estamos en constante unión con los tres municipios de la zona conurbana. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.